buenas bienvenidos a mi canal tarot de hoy sol y luna muchas gracias por estar aquí por apoyar el canal y recuerda si alguno de estos mensajes no va contigo solamente déjalo fluir porque esto es una tirada general y estamos hablando de energías vamos a comenzar nueve de copas bueno vamos comenzando aquí bueno veo que tú vas a estar recibiendo mucho amor mira primero que vas a recibir como una noticia tal vez bastante esperada y esto no tiene que ver con el amor tiene que ver con algo que estabas esperando hace mucho tiempo hay acciones acciones que se van a establecer justamente para que te lleguen cierto cierta información que te va a dar mucha felicidad hay información que es importante para ti que te va a dar mucha pero mucha felicidad y siento también que de alguna manera lo demás tu familia tus amigas tus amigos se van a alegrar mucho por ti eso es lo que siento se van a alegrar mucho por ti vas a ser el centro de atención también es como que va a haber una reunión importante y tú vas a ser el centro de atención porque justamente van a festejar algo que es importante que te da mucha felicidad me gusta mucho lo estás logrando lo estás logrando así que hoy tenemos una profecía divina me dicen me están canalizando tengo una cosa con tu energía alguien se queda petrificado alguien se está quedando sorprendido contigo mira te digo una cosa alguien se pone un poquito nervioso nervioso está llegando tal vez sea alguien de tu interés pero se está poniendo un poco nervioso nerviosa por algo por eso siento que vas a ser el centro de atención pero también como que vas a recibir el afecto de mucha gente y ese afecto de mucha gente puede ser que haya alguien más el afecto que vas a recibir también puede ser de alguien más esto puede ser amoroso también pero no específicamente de alguien de tu interés hay alguien que está preocupado preocupado por eso siento que está un poquito nerviosa nervioso porque claro te ve de otra manera aunque no se vean es como que te siente distinta distinto como que recibes mucho cariño tal vez piensa que estás en pareja o algo así pero se pone nervioso por algo quiere llegar hay algo urgente que quiere decirte o que quiere hacer contigo por eso digo que se queda mudo porque algo algo te va a sorprender bastante así que bueno bueno vamos a continuar bueno aquí mira esto tiene la fuerza tú tiene mucho que ver con tu trabajo con las cosas que estás haciendo también y seguramente hay un cambio importante una cosa que te digo es que la energía de alguien yo siento la energía de alguien que le gustaría le gustaría por ejemplo reiniciar algo contigo no tiene una relación pero siento que quiere reiniciar algo como reiniciar tal vez como si fueran amigos o algo así pero reiniciarlo de alguna manera en el fondo seguramente quiere restablecer vínculos amorosos pero bueno básicamente lo que quiere es reiniciar algo que tal vez está un poco no sé tenso o tal vez ya se había cortado pero la cuestión que alguien quiere reiniciar nuevamente contigo yo siento que en algunos ustedes sienten que las cosas están demasiado estáticas en tu vida por eso es como que la vida te ha puesto a prueba muchas veces la vida te puso a prueba muchas veces no tengas miedo no tengas miedo ni tampoco por supuesto pensamiento de derrota porque te digo esto porque algunos están ahí ves con muchas espadas y de pronto dices acá me quedo esto va a continuar continuar así no hay un cambio bruto mira tú tienes la fuerza hay algo que te va a sorprender hay alguien que tiene energías muy especiales muy especiales hacia ti así que y esta carta también significa la reconciliación pero es una lectura general para otros va a ser como reiniciar como reiniciar algo como un contacto donde alguien quiere reiniciar por lo menos la conversación contigo se entiende entonces este mundo es como que muy pronto lo vas a estar logrando también veo escucha que hay algunos miedos o algunos temores internos tuyos cosas que no te das cuenta pero porque hay cosas que tal vez no estás viendo no ves que todo está cambiando todo en tu vida nada no hay nada en el mundo que sea estático todo es movimiento perpetuo entonces siento que hay algo como que dejaste pasar algo que dejaste pasar tal vez no sea una oportunidad o piensa que se fue la oportunidad de tu vida no mira la fuerza te dice que justamente se está preparando para armar una nueva vida ojo que es como una nueva vida tú tienes toda la fuerza para eso como una nueva vida o por lo menos algo bastante distinto y esto tiene que ver en todas las órdenes de tu vida no todos no solamente la parte amorosa que lo veo ahí pero es como que también ha pasado por duras pruebas como te dije no entonces bueno claro lo que pasa es que tú también quieres cosas concretas tú quieres un amor concreto una situación concreta bueno eso va a llevar un poquito de tiempo pero se va a dar se va a dar no te preocupes lo más importante es que no te detengas no te detengas lo que me dicen también es que pueda haber alguna situación tuya personal algo que estás viviendo tú que no tiene nada que ver con el amor que de pronto está demasiado estático y que necesitas como resolverlo no algo que necesitas resolver o una resolución necesitas una resolución inmediata de algo que te está pasando como sobre estas cartas para mí eso está llegando ya porque tenemos la fuerza el juicio el juicio es una carta que renace en las cosas no es como que puede llevarte información importante algo que se da vuelta te dije algo que te va a sorprender que sale de esta situación tan estancada en tu vida bueno el mundo significa el mundo el mundo te prepara una nueva etapa una etapa divina por ejemplo si estás en una zona yo digo que algunos de ustedes están en una zona no peligrosa pero una zona tal vez crítica no se sienten en alguna situación crítica eso está pasando te estás preparando para esto por eso digo que va a ser como si fuera una nueva vida que se están preparando y es importante que tomes acción acción te dije el universo siempre está en movimiento tiene que tienes que estar en movimiento no te preocupes porque en ese movimiento van a pasar muchas cosas estás cerrando ciclos es importante te estás preparando para cosas muy positivas muy positivas en todos los órganos de la vida vamos a continuar te salen espadas hay algo te salen espadas porque hay algunos movimientos que no quieres hacer porque tienes temores porque piensan que las cosas van a salir mal por ejemplo voy a dar varios ejemplos uno de los temas que veo acá es que hay un corazón roto no hay un corazón roto algo que pasó tal vez en la parte amorosa bueno esto es como que algunos no es para todos algunos algunos lo están guardando no digo no todos soltaron yo creo que algunos soltaron pero algunos creen que soltaron pero que todavía los llevas ahí tiene que ver con el amor pero básicamente tiene que ver con el dolor que te produjo eso esa persona se está preparando también siento que es bastante enérgica siento que tiene mucha decisión siento que quiere hacer algo nuevo contigo tú en general tienes mal el corazón pero justamente porque porque no quieres que te vuelva a pasar las mismas cosas no solamente con alguien a tu interés con cualquier persona entonces de alguna manera es increíble el cambio interno una limpieza interior que has hecho está bien mucha meditación mucho contacto con dios mucho contacto haciendo con el universo eso te ha permitido también limpiarte internamente todo bien pero seguimos también con una energía de temor de que algo llegue a tu vida y de pronto te pase lo mismo o que te ocurra lo mismo yo siento que hay alguien acá que tiene todo preparado para ti por eso digo que alguien se queda mudo contigo y te va a sorprender pero no estoy hablando solo del pasado estoy hablando de una energía realmente poderosa que es capaz de cambiar también esa energía interior que tú tienes la veo muy fuerte con mucha decisión por eso digo no digo que sea solamente para aquellos que están pensando en alguien porque tienen la energía de poder cambiarte también de parecer con respecto al amor con respecto a la vida tiene mucha energía como para que te olvides de muchas cosas no hay cosas que te que te han pasado y a veces tenemos algunas heridas en el corazón y aunque aparezca un amor nuevo y todo eso es como que sigue eso dentro no bueno no importa quien sea siento que esta persona puede borrar todas esas heridas y todas esa sensación que tú tienes de que las cosas ocurran mal o que de pronto pasa algo malo y vuelvo a repetirlo eso es para todos no solamente para alguien que está pensando en una persona específicamente pero veo que algunos están también han dejado pasar el tiempo tal vez no te has procurado es más algunos se han quedado un poco eclipsados en el amor porque claro no llegó nadie o tal vez tú piensas que ya no va a haber nada en tu vida todo eso va a estar cambiando por eso te digo eso es una profecía una profecía divina ojo que esto va muy en serio alguien se queda mudo contigo y te va a sorprender así que te estás preparando para esto te estás preparando para este amor que te va a sanar es un amor que sana ojo vamos a continuar claro no sabemos bien en qué momento sabemos bien en qué momento bueno está todo mezclado hay muchas espadas y tenemos también alguien que tiene las ganas y la resolución de hacer algo contigo otro tema más allá de lo amoroso yo veo también que hay algunas preocupaciones algunas preocupaciones que están pasando que tú estás pasando y que bueno el destino te está diciendo acá por lo menos con las cartas que todo lo que pasó negativo que no te preocupes que hay algo que se va a estar restaurando en su vida tiene que ver también con la parte material con la parte de trabajo con algo que realmente tú has querido construir algo y de pronto eso no ha salido bien puede ser amoroso o no pero que no ha salido bien que no te preocupes tanto puede ser que tengas alguna preocupación que va más allá del amor puede ser que te esté pasando algo que te esté pasando ahora que no te pongas mal porque eso se va a estar resolviendo se va a resolver un problema que tú tienes ahora que se va a estar resolviendo y en la parte amorosa bueno todo se destruyó mira todo está destruido no no está destruido no está destruido acá vengo viendo a una persona a un personaje que en la lectura viene como creciendo eso es lo que siento eso es lo que siento que significa esto que es alguien que viene sintiendo cada vez más cosas con respecto a ti y de pronto se tiene que mirar al espejo al espejo y eso es para todos eh para ser sincero consigo misma a esa persona y determinar qué es lo que siente por ti eso es lo que está haciendo o lo que va a ser en cualquier momento así que me parece que algunos de ustedes se están haciendo demasiadas preocupaciones demasiadas preocupaciones en algo que ya se está como resolviendo o por lo menos de parte de alguien bueno vamos a continuar bueno ¿ves? está bien hay muchas cosas que tú vives en tu mente que tienen que ver con ilusiones que tienen que ver con cosas que a veces no se concretan y de pronto fantaseas con algunas cosas bueno muchas cosas de las que vas a estar fantaseando no son fantasías son realidades son imágenes que tú tienes o vas a tener que justamente te la están enviando para que te tranquilices porque hay algo que va a estar pasando en la parte económica yo siento que van a pasar cosas buenas siento que estás preparado para un nuevo trabajo o que te preparas para un nuevo trabajo o una nueva etapa eso tiene que ver con cosas que ya vienes haciendo pero que cuidado porque es cierto que te vas a ilusionar pero también puede haber gente que que tenga algún tipo de envidias a ti algún tipo de envidias sin embargo yo veo un gran crecimiento económico un gran crecimiento económico y en la parte amorosa te dije se pone nervioso alguien se pone nervioso nervioso, nervioso y mira también está mandando imágenes a alguien bueno no sé por qué le he dado vueltas al asunto alguien también le ha dado vueltas al asunto pero que tiene que ser más directo ahora es cierto también que las cartas me dicen que tú quieres a alguien que sea transparente que sea abierto a los sentimientos que no tenga que andar adivinando que no tenga que andar peleando si te quiere o no te quiere así que bueno hay alguien que sabe todo esto y bueno seguramente vamos a ver qué pasa porque las ilusiones están la imagen está bueno hasta aquí llegamos espero les haya gustado la lectura bendiciones a todos